Encendemos nuestro canal de YouTube para dejar guardada esta columna, una nueva columna de Nutrición con Vos, con la nutricionista Mariana Gómez en los micrófonos de Buena Vista Radio. Adelante entonces. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que yo creo que es bastante interesante, porque mucha gente le echa la culpa de su estado de peso, a esta pobre glándula que cumple muchas funciones, funciones muy importantes en la salud de las personas. Pero bueno, no siempre tiene la culpa de nuestro sobrepeso, ¿no? O de nuestro bajo peso. Así que vamos a hablar de la hormona tiroidea. Ajá. ¿Qué? Es que es un misterio para muchos. Muchos dicen, ¿cómo es tiro? Bueno, dale, dale, porque no quiero interrumpir. Bueno, la hormona, en realidad la glándula tiroidea, se encuentra en la parte central del cuello y tiene como una forma de mariposa, ¿sí? Muchos no la conocen, muchos no conocen su forma, qué sé yo, o dónde está, pero bueno, sabemos que está en la parte central del cuello y decimos, bueno, que tiene como una forma de mariposa. Tiene muchas funciones y es de vital importancia su normal funcionamiento. Así que bueno, ahora en realidad lo que vamos a ver principalmente son cuál es su función y cuáles son las posibles alteraciones de su función. y bueno, principalmente su función es liberar las hormonas tiroideas, ¿no? Ajá. La T4 o tiroxina y la T3 o trillo de tironina. Bueno, son nombres medio complejos. Es más fácil decirle T3 y T4, ¿no? Exactamente. Les contamos que si escuchan algún sonidito, es nuestro artista plástico que está retirando la obra de Gaby Morales, que va a venir a buscar la obra. Bueno, necesitamos ahí... Con amor, Vicen. Sí, 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 con amor. Con amor, que lo van a tener que utilizar de nuevo, así que despacito. No se rompan. Eso, eso. Bueno, bueno, dale, dale. Bueno, continuamos acá. Sí, sí, continuamos por acá, dale. Bueno, estas hormonas están involucradas en muchas funciones del organismo, ¿no? En el crecimiento, en el mantenimiento de muchas partes y de otros órganos del cuerpo, en la regulación del metabolismo. Bueno, ya vamos a ver específicamente cuáles son las funciones, pero la hormona esta, bueno, produce esta... la glándula tiroidea produce estas dos hormonas. La producción de la hormona está controlada por otra hormona llamada TSH. TSH. La TSH es una hormona que estimula la glándula tiroidea para que se liberen estas otras hormonas. Bien. ¿Sí? Bien. La TSH se sintetiza en la glándula hipoficiaria del cerebro. Ajá. O sea, nuestra glándula hipoficiaria, que está ubicada en la zona del cerebro, es la que produce la TSH. La TSH es la que actúa sobre la glándula tiroidea y estimula la liberación y la producción de T3 y T4. Bien, bien. Entonces, la TSH es una hormona indicadora de la producción de las hormonas T3 y T4. ¿Sí? Por eso, en muchos análisis de sangre, se mide la TSH. Ah, es verdad, es verdad. Es un dato que está en los análisis. Sí, es un dato. Obviamente se mide la T3, la T4 y la TSH también para ver cuál es la falla o cuál es la causa del mal funcionamiento de la tiroidea. Bien. La T4 representa el 99,9% de las hormonas producidas por la tiroidea y el 0,1% restante es la T3. O sea que la hormona tiroidea, casi el 100% que produce es la T4 y en ese 0,1% se produce la T3. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos bien. Bien. Estas hormonas son necesarias ¿para qué? Eso. ¿Para qué no? ¿Para qué las tenemos? ¿Para qué las tenemos? ¿Para qué sirven? Obviamente las necesitamos en todas las edades, desde que estamos en la panza. Es súper importante que la mamá que esté embarazada tenga un buen funcionamiento de la glándula tiroidea. Ajá. Entonces es importante estas dos hormonas desde que estamos en la panza hasta que morimos. O sea, son dos hormonas que regulan el metabolismo de todo el cuerpo. Bien. Y la temperatura corporal. Metabolismo es el funcionamiento. Dijimos, claro. Sí, es el funcionamiento normal de todos los órganos. Bien. ¿Sí? Bien. Regula la temperatura corporal. Controla el peso. Al regular el metabolismo también tiene que ver con el control de peso. Ahí se ve explicando un poco, ¿no? Claro. Por eso muchas personas dicen, tengo problemas en la tiroide, por eso no bajo de peso o por eso subo de peso. Muchas veces así y muchas veces no. Le echamos la culpa a la pobre glándula que por ahí no tiene nada que ver. Bueno, también regula el crecimiento normal. Por eso decimos que desde la panza es súper importante que das estas dos hormonas porque regulan el crecimiento de todas las células. Bien. El desarrollo y el estado de la piel es indispensable para mantener los valores normales de colesterol en sangre. Sí. Actúa sobre el sistema nervioso, como que regula el normal funcionamiento del sistema nervioso central. Es fundamental para el ritmo cardíaco, regula también el ritmo cardíaco. Bueno, eso son como las funciones principales, ¿no? O sea que si vemos, tiene como sobre nuestro funcionamiento en general y de muchos y la mayoría de nuestros órganos, un importante incidencia, un importante, o sea, el funcionamiento de nuestros órganos depende mucho, el buen funcionamiento depende mucho de estas dos hormonas. Bien. Cuando esta glándula funciona mal y nuestras hormonas no son correctamente sintetizadas y liberadas para nuestro organismo, tienen varias consecuencias, ¿sí? Ajá. Y, bueno, ahora vamos a ver también cuáles son las enfermedades que pueden causar un mal funcionamiento de esta glándula. Bien. Bueno, muy bien. Estamos hablando en nutrición con vos, con la licenciada en nutrición, Mariana Gómez. Vamos a ver primero unas características importantes, porque esta enfermedad se da entre 5 y 8 veces más, o sea, es más frecuente en mujeres que en hombres, y la posibilidad de presentarse esta alteración en esta glándula aumenta con la edad. O sea, que hay mayor prevalencia en mujeres de edad avanzada. Pero escuché que también tienen hombres, si les pasa a los hombres también. Sí, 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 no es que los hombres no, pero se da entre 5 y 8 veces más, o sea, de cada 10 personas que tienen problemas de la glándula tiroidea, o 5 a 8 son mujeres, y el resto son hombres, ¿no? Bueno, de la mitad y un poco más, quizás, ¿no? Hay factores relacionados con la presencia de desarrollar estas patologías tiroideas, y son el sexo femenino, como decíamos recién, edad superior a 60 años, la menopausia, la menopausia tiene que ver por ahí, o sea, toda la alteración hormonal que se da en la menopausia, tiene un efecto sobre el funcionamiento de la glándula también. Bueno, obviamente sufrí algunas enfermedades a nivel endócrino o a nivel del sistema inmunológico, como por ejemplo celiaquía, diabetes, bueno, y algunas otras enfermedades, como enfermedades de Addison, vitiligo, son personas, las personas que tienen esta patología son como más propensas a desarrollar problemas en la glándula tiroidea. Tener endometriosis también, hay muchas mujeres que tienen esta enfermedad, endometriosis, que bueno, obviamente también repercute en la glándula tiroidea. Utilizar ciertos fármacos como el litio, hay ciertas patologías psiquiátricas que utilizan como medicamentos el litio, y bueno, tiene una afección sobre la glándula que puede desarrollar esta enfermedad. Padecer también fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Bueno, estas patologías pueden generar hipertiroidismo, hipotiroidismo, que son como las patologías más frecuentes que pueden tener la glándula, ¿no? El hipotiroidismo se produce por un descenso en la producción de hormonas, y este déficit da lugar a una relentización del organismo. O sea, cuando la glándula secreta menos cantidad de hormonas, todo el hipotiroidismo, todo nuestro metabolismo y todo el funcionamiento de nuestro organismo se relentece. Ya vamos a ver bien específicamente cuáles son los síntomas del hipotiroidismo, y generalmente se da en mujeres de 30 a 60 años. Qué extraño que me suena todo. No, bueno, es un misterio, la verdad, sinceramente les digo, no, no... Bueno, seguimos, seguimos. El hipertiroidismo es consecuencia de un exceso de producción de hormona tiroidea. El diagnóstico también se suele dar en mujeres entre 20 y 30 años, o sea que el hipertiroidismo por ahí se da en mujeres más jóvenes que el hipotiroidismo. Encima, o sea, es como a las mujeres y a las mujeres de tal edad o de tal edad. Sí, exactamente, sí. También existe la tiroiditis posparto, que se da por una inflamación de la glándula luego del parto, luego de ser mamá, por ejemplo. Estas son como las más frecuentes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la tiroiditis posparto y los nódulos tiroideos son tumores que aparecen en la tiroides, que pueden ser, bueno, obviamente benignos o malignos, ¿no? O malignos, ajá. Bueno, vamos específicamente con el hipertiroidismo. Bueno. Los síntomas más frecuentes son ansiedad e irritabilidad. Habíamos dicho que el hipertiroidismo es una producción excesiva de hormonas, o sea que la glándula secreta más T3 y T4 de lo normal, ¿sí? Y entonces nosotros, este nivel de hormonas en niveles aumentados van a generar en las personas ansiedad e irritabilidad, pérdida de peso, intolerancia al calor o sudoración, como sofocamiento o sensación de tener mucho calor, temblores, taquicardia, debilidad muscular y trastornos a nivel intestinal produciendo diarreas. Esos son como los síntomas más frecuentes del hipertiroidismo. Pareciera algo común, ¿no? Como que todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo puede estar bajo peso. Por eso, por eso es como, son, a ver. Son manifestaciones, ¿no? Son manifestaciones que uno las puede tener por otras, por otras causas, por otras cosas, pero bueno, son como, si yo siento que tengo todas estas características, debo hacerme un chequeo como para descartar. A ver, decime, repetime de nuevo. Repetime de nuevo. Irritabilidad, pérdida de peso, sudoración e intolerancia al calor, temblor, taquicardia, debilidad, ninguna de esas, ¿no? No, pero bueno, si completás el cuadro, hacete ver, claro. Bien, hay muchas causas que generan el hipertiroidismo y pueden ser enfermedades autoinmunes que, bueno, donde obviamente hay como una mal generación de células, una mal producción de células y hay como un autodaño, ¿sí? Hay células como que destruyen las propias células de nuestra glándula. Bien. Eso se llama como, dicho así en palabras muy simples, ¿no? Enfermedad tiroidea autoinmune. Bien. También puede ser causada por, se llama bocio multinodular tóxico, donde hay escasez de yodo, porque ya vamos a ver bien cuál es lo que se necesita para poder prevenir las afecciones tiroideas. Hay una, el yodo principalmente, ya lo vamos a ver bien, dónde está y cómo podemos prevenir estas enfermedades. Pero bueno, en zonas donde hay escasez de yodo, es frecuente que la glándula tiroidea se agrande, por falta de yodo, por falta de este mineral importante para la glándula, se agrande y, bueno, empiece como a formar múltiples nódulos y esto obviamente lleva como a un mal funcionamiento y genera el hipertiroidismo, ¿sí? Bueno, después adenoma tóxico, tiroiditis postparto, como decíamos recién, que genera el hipertiroidismo, tiroiditis silente, bueno, son como tiroiditis subaguda, son todas como afecciones o enfermedades que pueden causar el hipertiroidismo, ¿sí? Y se diagnostica mediante un análisis de sangre que determina la cantidad de hormona... De TSH que tenemos. De tiroxina libre y de la hormona TSH que es la que estimula la glándula. Mira vos, bien, bien, bien. Hay veces que se necesitan también otras pruebas como una ecografía o, bueno, distintas como pruebas para ver qué tamaño tiene la glándula, si está agrandada, si tiene nódulos, entonces, bueno, no solamente el análisis de sangre es indicativo, pero es uno de los más importantes, ¿sí? Bien, bien. Y se va a tratar, el hipertiroidismo se trata dependiendo de la causa, como recién vimos, hay muchas causas que pueden generar el hipertiroidismo, entonces, dependiendo la causa y dependiendo las características de cada paciente, obviamente va a ser el tratamiento, ¿no? Así es. Que puede ser medicamentoso, puede ser quirúrgico, puede ser, sí, bueno, como decíamos recién, medicamentoso y obviamente con la aplicación de yodo también. Bien, 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 bien. El hipertiroidismo que no está tratado o está mal controlado, obviamente tiene afecciones graves en el organismo, principalmente cardíacas, afecta también la parte muscular, como viste que recién decíamos que genera como debilidad muscular, y también afecta los huesos, o sea que si nosotros tenemos una hipertiroide maltratada, puede afectar al corazón, a los músculos y al hueso. Entonces hay que tener en cuenta eso, los síntomas para identificar, hacernos análisis o controles y si nos da que si tenemos hipertiroidismo, obviamente hacer el tratamiento, hacer los controles correspondientes para poder evitar futuras consecuencias más graves, ¿no? O sea que no es una pavada, diríamos, tener hipertiroidismo. Algo no menor, claro. Y pues sí, hipertiroidismo, sí, que se ve, ¿no? Se ve. El hipotiroidismo es como lo contrario al hiper. Hipo es como disminuido, o sea que la glándula secreta menor cantidad de hormonas de la que necesita el organismo. ¿Y qué se ve? Y ahora vemos. ¿O qué se puede ver o manifestar? ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas, a ver. Son cansancio, estreñimiento, o sea constipación y digestión lenta, ganancia de peso con facilidad, la piel muy seca, viste que decíamos que las hormonas actuaban sobre la formación y sobre el mantener la piel en una buena forma. Bueno, es como, es muy importante el tejido para nuestro organismo porque es como el de protección. Que cubre, claro. Entonces, bueno, es importante y uno de los síntomas es piel seca, debilidad en el cabello, se quiebra, se cae el pelo, no crece. Entonces, bolsas en los ojos aumentan los niveles de colesterol, disminuye el ritmo cardíaco, o sea las pulsaciones son menores y tenemos irregularidades a nivel del ciclo menstrual. Sí, esos son como los síntomas más importantes del hipotiroidismo. Que vos si comparás las dos son como contrarios, ¿no? Son como síntomas. Uno está como irritable, como ansioso. Y el otro está como... Bajas de peso, afecta, tenés como el ritmo cardíaco más acelerado. Bueno, y el otro todo lo contrario. Es cansancio, estreñimiento, la piel seca, se cae el pelo, aumenta el colesterol. Pero, bueno, todo funcione. Yo supongo que después de todo esto, deberemos tener en nuestro gran mundo de alimentos formas de prevenir, de tratar. Sí, sí, ahí lo vamos a ver. Terminamos con el hipotiroidismo porque también, obviamente, como decíamos, el hipertiroidismo tiene enfermedades o situaciones que causan el hipertiroidismo. Con el hipo pasa lo mismo. Hay enfermedades o hay situaciones principalmente inmunológicas como la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad que genera una enfermedad... O sea, la vamos a leer para que se entienda bien. La enfermedad de Hashimoto se produce por la fabricación errónea por parte del sistema inmune de anticuerpos dirigidos contra la glándula tiroidea. Estos anticuerpos, según el tejido tiroideo, atraen linfocitos, produciendo una inflamación conocida como tiroiditis autoinmune y de forma crónica conduce a una difunción glandular. ¿Eso puede hacer nuestro cuerpo? Eso puede hacer nuestro cuerpo, ¿sí? Y, bueno, sí, habrá que darse cuenta. Y otras causas, bueno, la tiroiditis, la inflamación de la tiroide puede ser también subaguda por un virus, entonces genera el malfuncionamiento y genera el hipotiroidismo. Destrucción o atrofia de la glándula secundaria de radioterapia. Por ejemplo, personas que tienen cáncer en el cuello o en las mamas, que se tratan con radioterapia, también puede afectar a la glándula, generando hipotiroidismo. Fármacos, como decíamos recién también en el hipertiroidismo, hay fármacos que también producen un mal funcionamiento de la glándula. Y alteraciones en la hipófisis. ¿Te acordás que decíamos que la TSH es la hormona que estimula la glándula tiroidea? Bueno, alteraciones en la hipófisis para que generen la TSH, también afecta, obviamente indirectamente, el funcionamiento de la glándula. Bien, bien, bien. El tratamiento del hipotiroidismo consiste en sustituir la hormona que la glándula no fabrica. Entonces se indica el consumo de T4. Ah, claro. La mejoría se observa las dos semanas de iniciado el tratamiento, aunque en algunos casos se puede tardar más tiempo, de acuerdo a, obviamente, como decíamos. Cada glándula tiene o cada causa es distinta, entonces tiene un tratamiento distinto, cada persona reacciona distinta. Bien. Entonces, la mayoría de los tratamientos son con la incorporación de esta hormona. Bien, bien. Estamos medio atrasados, ¿no? Sí, vamos bien, vamos bien, no se haga problema, sigamos. Bueno, todos los adultos y todas las personas en realidad necesitamos yodo, que es el mineral esencial para la formación de estas hormonas. Bueno, el yodo, que no lo tenemos en nuestras dietas, sí lo tenemos. Ya vamos a ver cuáles son los alimentos bien específicamente y qué nos aporta cada alimento. Los alimentos ingeridos normalmente aportan dicha cantidad, porque el yodo se encuentra en la tierra y es absorbido por las plantas principalmente y por el agua. Ya vamos a ver bien, entonces, en qué plantas o en qué frutas y verduras, en realidad, podemos encontrar el yodo y en qué alimentos de origen animal se puede también encontrar el yodo. La cantidad de yodo recomendada es, en los adultos mayores de 14 años, es 150 microgramos. O sea, es muy chiquitita la cantidad, pero es una cantidad súper importante para que nuestra hormona, para que nuestra glándula funcione normalmente, para que nuestra glándula con ese yodo que nosotros consumimos, transforma, obviamente, no es fácil de entender y tampoco lo voy a explicar, pero el yodo se va como sintetizando y transformando en la T3 y en la T4. En lo que se necesita, claro, muy bien. Entonces, los adultos necesitamos 150 microgramos diarios, niños de 1 a 13 años, 90, bastante menos, y embarazadas, las mujeres embarazadas o las mujeres que están lactando, 290 microgramos. ¿Por qué? Porque nosotros se los damos al bebé. O sea, cuando estamos embarazadas o cuando estamos amamantando, la única forma que le pase yodo al bebé es por la madre. Entonces, la mamá necesita consumir el doble casi, sí, porque de 150 a 290 es el doble casi para poder suministrar el bebé. ¿Una pequeña parte? Es muy poquito. Es muy poquito, pero es súper importante. Bien, 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 bien. Eso es lo que voy a decir. Bueno, vamos a los alimentos específicamente que tienen yodo y que podemos incorporar y consumir. Voy a anotar porque no se me viene a la cabeza ninguno, ¿eh? Estoy pensando en yodo, yodo. Bueno, vamos con el primero que es la sal yodada. Bueno, sí, sí. La sal, la sal marina, por ejemplo, tiene yodo, la sal o sales enriquecidas con yodo, aunque es un alimento que se usa muy poquito, pero tenemos 1.900 microgramos por cada 100 gramos. Obviamente nosotros no utilizamos nunca 100 gramos. 100 gramos jamás. En realidad lo recomendable son 2 gramos. Pero bueno, 100 gramos tienen 1.900 microgramos, o sea que es una cantidad bastante importante. Bueno. La sal yodada se puede conseguir como sal marina. Sí. Porque, bueno, es igual que la sal común, pero obviamente sal marina porque sabemos que el mar tiene mucho yodo. Hay aguas que tienen mucho yodo y, bueno, la sal sacada del mar aporta yodo. Bien, 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 bien. Las algas marinas, que nosotros no estamos acostumbrados a consumir algas marinas, pero estaría bueno que podamos empezar a incorporar a nuestra dieta. Hay mucha cara de negación acá, ¿eh? Bueno, ahí está. El alga kelp, arame, jiziqui, wakame, jambú, son distintos tipos de algas. Son esas algas que serán para hacer el sushi, ponele. Son las algas para hacer el sushi, son algas que se pueden incorporar a una preparación. ¿Por qué hace esa cara de algo? Bueno, tienen... Deben ser ricas. 100 gramos tiene 730 microgramos de yodo. Bastante cantidad. Y podemos consumir. No sé si 100 gramos de una sola vez, pero la verdad que me parece que estaría bueno incorporar. Más allá del yodo, las algas marinas tienen muchos otros nutrientes que... Es algo que no comemos, claro. Que no comemos. Y estaría bueno poder incorporarlo. Bien. Bueno, todo lo que son pescados, obviamente, o frutos de mar, que se le llaman, también tienen mucho yodo. El bacalao fresco, por ejemplo, tiene 170 microgramos por cada 100 gramos. O sea que comiendo una porción de bacalao de 100 gramos ya cubrimos bastante la cantidad de... O sea, cubrimos lo que necesitamos de yodo en el día. Además de las propiedades de los omegas que tienen los peces. Exactamente. Bien, de los aceites. Dale. Sí. Los arándanos, aunque no lo creamos, también tiene mucho... Tiene yodo. Tiene, bueno, 11 gramos de arándanos, aportan 400 microgramos de yodo. Así que empecemos... Las embarazadas ahí cambian el hábito de la frutilla por el arándano, ¿no? Bueno, la frutilla también tiene yodo. Ah, mira, claro. La frutilla también tiene yodo, pero el arándano tiene mucha más concentración de yodo y tiene, obviamente, muchas otras propiedades antioxidantes más que la frutilla, ¿sí? Así que, por más que esté un poquito caro, con 11 gramos de arándanos ya cubrimos la ración de yodo del día. El pollo, aunque no parezca, tiene 7 microgramos por cada 100 gramos de pollo. O sea, 7 microgramos de yodo por cada 100 gramos. 100 de pollo. Es poquito, pero también suma. O sea, si nosotros hacemos una combinación de alimentos en el día, vamos sumando, ¿no? Porque vamos a ver que también las legumbres tienen 32 microgramos de yodo por 100. Por cada 100 gramos de legumbres, las legumbres que serían lentejas, garbanzos, porotos. ¿Tienen? Tienen, sobre todo los porotos blancos. ¿Sí? Todo lo que son porotos blancos, está bueno incorporarlos porque tienen yodo. Bien. Bueno, ya habíamos dicho los camarones, el salmón rosado, todo lo que son pescados y frutos de mar. La frutilla dijimos también. Acá va algo que me parece que te va a sorprender, la papa. ¿Qué tiene la papa? La papa tiene ese. Almidón tiene la papa. Aparte, nadie la quiere la papa, pero bueno, obviamente hay que tener en cuenta que se usa la cáscara, se tiene que usar la cáscara. Sí. La cáscara, hay que cocinarla con cáscara. La cáscara bien lavada se puede consumir perfectamente de la papa y es donde mayormente se concentran los nutrientes. La papa tiene 60 microgramos por cada 100 gramos de papa. O sea que es un número a tener en cuenta. Guarda la cáscara de la papa. El queso, sobre todo el queso cheddar, tiene 28 gramos de yodo por cada 100 gramos de queso. El cheddar está tan de moda. Y los frutos secos, la castaña de cajú sobre todo, el maní, tienen 10 microgramos por cada 100 gramos de yodo. Las verduras, dentro de las verduras tenemos el brócoli o todo lo que son crucíferas, el brócoli, el repollito de brusela, el repollo común, todo lo que sea, todo lo que están dentro de los grupos de las crucíferas, tienen 15 microgramos por cada 100 gramos. Así que a incorporar brócoli. Y bueno, otras que tienen menos cantidad, pero también que son alimentos importantes, es la avena, la espinaca, el ajo, el huevo, la chaucha. Entonces, conociendo todos estos alimentos, sabiendo que podemos hacer una combinación, podemos consumir frutos secos, podemos consumir legumbres, pescados, frutas, sobre todo el arándano y la frutilla, dentro de las verduras, bueno, la espinaca, el ajo, la chaucha, el brócoli, dentro de los cereales la avena. Tenemos como una gran variedad donde podemos combinar y sumar e ir sumando de a poquito la cantidad de yodo que tiene cada alimento para poder cubrir las recomendaciones que necesitamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Mariana! ¡Excelente lo de hoy! Bueno, espero que les haya servido y aclare un poco, porque el problema de tiroides no solamente afecta el peso, entonces es importante poder tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento y un buen control de esta glándula tan importante para nuestra salud. Así es, amigos. A quien están escuchando de ustedes es a la licenciada Mariana Gómez, que hoy en nuestra columna de Nutrición con Voz hablamos de la glándula tiroide y su función en la salud. Muchísimas gracias, Mariana. Por nada. Nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!